Muchas gracias, Lagarto. Estamos con Nicolás Albornoz y Fernanda Rodríguez. Ellos dos son las personas lesionadas luego de, digamos, el accidente justamente de esta camioneta de los bomberos en el día de ayer en la manifestación. Bueno, Nicolás, por suerte ya estás en tu casa de nuevo. Sí, estoy bien. Estoy casi bien, gracias. Desde ayer no más. Ninguno de los dos tuvo lesiones de gravedad, ¿verdad? No, no, no. Ella se batió un poco la cabeza, no me ha visto, pero la pierna es mía un poco, pero ahí nada más. Nicolás, ¿qué viste? ¿Cómo fue? ¿Qué te puedo decir? Mira, salimos del banco nosotros y salimos, viste, en mano para abajo para poder doblar en la calle Rioja. Bien, con el sentido nuestro, y bueno, de repente salió la camioneta en contramano fuerte y me agarró contra el contenedor. Otra cosa no te puedo decir porque no vi más nada, ¿entendés? ¿Vos veías en ese momento que estabas en...? ¿Veías que estaba teniendo conflicto esta camioneta? ¿Cómo fue, Fernández? En la esquina. Había conflicto en la esquina, pero no sabíamos si estaba en conflicto con ellos. Era una manifestación, pero... Fernando, ¿ustedes en un momento pararon la moto para ver qué estaba pasando y de golpe...? Cuando íbamos llegando, íbamos frenando. Y bueno, y la chata dobló fuerte y nos embistió contra el contenedor. Pero nosotros no teníamos nada que ver, no estábamos ahí en el problema, nada. No, así fue. ¿Qué piensas, Fernanda? Y no sé, porque en realidad yo no sé quién tiene la culpa, pero a nosotros nos embistieron, nos dejaron ahí tirados. A la hora apareció la ambulancia, en el hospital también fue una mala tensión. Tuvimos todas las 11 de la mañana, 12, hasta las 4 de la tarde, que nos hicieron un par de placas y nos dejaron venir. Fernanda, ¿vos viste las dos bombas que explotaron? Yo vi una, una bolsa que tiraron, que no sé si eran bombas, pero no cayó en la chata. Pero no cayó en la chata, cayó en la calle y explotó ahí. Eso, eso nomás. Luego, la bomba que explota, porque los videos muestran una bomba que explota en la caja de la chata, ¿ustedes ya no alcanzaron? No, no, no la veo, si ya está tirado en el piso, ya. Yo veo, no veo una bomba que explota tampoco, veo una polvadera que sale de la calle en la chata, pero no sé si, no te puedo decir si es una bomba, ¿no? ¿Tuviste miedo en ese momento, Nicolás? Por ella, ¿viste? No, ahí a la chata se me venía de encima, tenía un contenedor al lado, digo, me va a ver, ya la chata me mata, pero bueno, son cosas que pasan. Nicolás, Fernanda, muchas gracias. Nicolás y Fernanda, por suerte, Lagarto pueden estar aquí ahora en su casa con sus hijas, por suerte, porque el accidente de ayer, que fue una desgracia con suerte, podría haber sido muchísimo peor.